Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, ¿cómo te llamas? No sabe cómo se llama. Ay, madre hija del dupe, bueno. ¿Cuántos años tienes? A mí me lo preguntaba, porque ya se han dado. ¿Cómo te llamas? ¿Sara cuántos años tienes? A ver, ¿de años? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Rus? ¿Cuántos años tienes? ¿Rus? Diez años. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Diez años. Hola, ¿cómo te llamas? Sin años, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, o la iglesia? Diez años. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes, Denise? Veinte años. Veinte años, Denise. Hola, ¿cómo te llamas? Chile. ¿Cuántos años tienes, Denise? Veinte años. Catorce años. ¿Ve por acá? Hola, ¿cómo te llamas? Veinte años, siete. ¿Cuántos años tienes, Denise? Diez años, siete. Diez años, veinte años. Hola, ¿cómo te llamas? Regina. ¿Cuántos años tienes, Regina? Quintos años tienes, Regina? Hola, ¿cuánto te llamas? Hola ¿Y vos cuántos años tienes? 17 años Por acá tenemos una que vino con su catrín ¿Cómo se llama el joven? Cristia ¿Cristia y su catrín? Greta González también ¿Cuántos años tienes Greta? 10 años de Greta Hola, ¿cómo se llama? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenos días a todos Pues para mí es un orgullo estar aquí con ustedes en estas piezas tradicionales en las cuales me ha gustado participar y pues soy la más grande vengo 75 años con mucho amor Gracias, gracias señora Yolanda Pues aquí está para que les digo las observen bien y nos ayuden a calificar No sé si por ahí se escuchan las todas de los participantes por ahí Laura, 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 Laura ¡Adiós! 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 El aplauso para Ivonne ¡Adiós! El aplauso para Vianey ¡Bravo! El aplauso para Lía El aplauso para otra Lía El aplauso para Luz Y finalmente el aplauso para Doña Yolanda Entonces, miren, es difícil A veces quisiera uno premiar a todas Reconocer a todas No, es nuestra intención hacerse firmar a nadie Los concursos así son A veces no es tan justo con los aplausos Pero, pues, vimos la manera de hacerlo así Esperemos, este, no herir sus sentidilidades Y, pues, les vamos a pedir que nos ayuden otra vez Aplaudiendo a nuestras Catrinas El aplauso para Vianey El aplauso para Aura El aplauso para Yolanda El aplauso para Regina ¡Bravo! 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 Como les decía, vamos a premiar tres lugares Creo que ya están los dos Las dos más aplaudidas y ahorita para sacar el tercer lugar sería entre ellas dos el aplauso para Viané el aplauso para Yolanda híjole a ver otra vez, el aplauso para Viané para Yolanda a ver, les vamos a pedir que sea únicamente puro aplauso ya no gritos, por favor, es que para que no nos compliquen la decisión el aplauso para Yolanda para Viané ojalá no me equivoque, pero la tercera sería Viané gracias señora Yolanda muchas, muchas gracias abra, 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 abra a ver, no sé estamos justo en esa no sé ustedes qué piensen yo, así y platicando con mis compañeros es en el orden en el que están los lugares primero Aura segundo Regina y tercero Viané ¿sí? confírmelo con su aplauso por favor gracias gracias, muchas gracias le vamos a pedir a la presidenta Liliana Campos a la regidora Marlene y a la regidora Mayeni que pasen a premiar a estas chicas por favor aquí al enfrente vamos a pedirle que tiene al tercer lugar la regidora Marte aquí con la fiesta y ahí fuerte el aplauso por favor gracias 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 al segundo lugar a la regidora Mayeni que pasen a premiar a Regina fuerte, fuerte el aplauso por favor y pues a la presidenta, nuestra presidenta que pasen a premiar a la pequeñita Aura buenas noches antes de darle el merecido primer lugar a Aura una felicitación una también una felicitación para su mamá muchas felicidades para las dos sigan participando y una felicitaciones para todas las mamás que es enamorado esto de fijar a las niñas el vestuario la verdad le conocemos eso a todas y cada una por su participación muchas, muchas gracias un aplauso para las mamás que tuvieron a mí así es para participar en este concurso bien, entonces ya para bueno, ese es un fuerte, fuerte aplauso a nuestros participantes gracias y un aplauso que también sea sonado para todos muchas, muchas gracias buenas noches seguimos dando continuidad a este